Un saludo a todos, espero que estén bien, que la estén pasando con sus seres queridos. De verdad para mí este 2022 ha sido un placer haber trabajado y haber compartido con algunas personas a través de los diferentes medios, sea por los cursos que dicté de dominó y de otras cosas deportivas y también la gente que me apoyó en mi canal de música y también en mi canal de psicología. De verdad para mí es un placer y les deseo a todos un bienestar y que el próximo año traiga muchas bendiciones a ustedes y que realmente crezcan en esa parte espiritual, en esa parte de la conciencia que al final las verdaderas riquezas son las riquezas que trae el alma. Y de verdad que quiero que muchas personas en este nuevo año puedan crecer a nivel de conciencia y que seamos mejores seres humanos a medida que vamos creciendo como personas. Un saludo y un abrazo y se les quiere realmente, espero que todos ustedes las estén pasando muy bien y aquellas personas de las cuales por una otra razón han tenido alguna diferencia conmigo o simplemente no han querido el bien para mí, a ellos también les deseo el bienestar, les deseo lo mejor, les deseo también que Dios los bendiga y si alguna persona de alguna otra manera ha visto en mí alguna falla hacia ella, de verdad les pido disculpas, pero sinceramente deseo lo mejor para todos y que vuelvan otra vez a esas raíces del amor, de la armonía que cada ser humano debería tener. Así que un saludo a todos y los espero el año que viene con mejor material y obviamente siempre con mucho amor y con bastante, bastante aprecio desde mi corazón. Un saludo a todos y que las pasen muy bien.